Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? A este programa que hemos denominado AgroMP. Mónica Gallo, quien les habla, Carlos Moreno detrás de cámara para brindarles la mejor información. Como todas las semanas, temporada de remates aquí en la localidad de Bolívar. Nosotros estuvimos cubriendo cada uno de ellos porque la genética se impone y si uno quiere tener en esta época reproductores, este es el momento. Por lo tanto, hoy un programa muy ganadero que comienza de esta manera. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y post-venta. Sabaté Hermanos, en el CINA 116, Bolívar. Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Estilo campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo campo, de Mariana Rey. Toda la indumentaria tradicional, con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández, 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pásate. Punto Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría, vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Punto Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. En Optica Brown, nos enfocamos en cuidar tu salud visual. Gran variedad de armazones para anteojos de receta y sol, lentes de contacto y el mejor asesoramiento. Nos encontrás en Avenida Almirante Brown 320 y en las redes como Optica Brown Bolívar. Teléfono 2314 407064. Let's go. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales, Palomino e Hijos, Artículos Rurales, Tanques, Molinos, Bebederos, Postes, Varillas, Tranqueras y Alambres, Molinos, Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales, Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario, tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393 y medio, Bolívar. Somos Tecnal, la experiencia al servicio de la nutrición animal. Por eso ofrecemos soluciones a través de productos y servicios enfocados en la calidad, competitividad y asistencia técnica personalizada. Somos Tecnal, conocimiento y compromiso, más que nutrición. Nos trasladamos al predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar, donde la firma Casa Maineri realizó su remate feria mensual. En el mismo estuvieron incluidos 30 reproductores representando a tres cabañas de nuestra zona, angus puros controlados. Vemos los lotes y los valores más destacados de esta jornada. 4.30 me quedo acá, 1.430, 1.2, 1.430 fue 40, 50 y 60, 50 que no, 40 me quedo acá, 50, 60, 70, 80 Miguel, 1.480, 90, 1.500 no, 1.490 arriba, 1.2, 500, 500, 1.500 abajo, 1.2, 1.500 pesos y fue, Miguel, 520, 530, 540, 50 no, 540 me quedo abajo, 1.2, 1.540 y fue. 3.30, 3.30, 3.30, 3.40, 3.50, 60, 70, 80, 90, 400 Agustín, 400, 4.10 Miguel te toca, 4.20, 30, 40 que no, 4.30 atrás, 1.2, 1.430 y fue. 4.20, 4.20, 30, 40, 50, 60, 50 que no, 40 me quedo atrás, 1.440, 1.2, 1.440 y fue, 60 que no, 4.50 abajo, 1.2, 60, 70, 70 que no, 4.60, 1.2, 4.60 y fue. Todos los toros que son todos puros controlados, negros y colorados Y después que terminemos de vender los toros vamos a vender una hacienda de cría Que son un poquito lotes del bollero de Rautubio Que también se prende en esta en esta remate de cabaña Y después nos queda la invernada a la tarde, que son unos lotes O con lotes, pero hay lindos lotes también de invernada Para terminar Hay órdenes de venta para el que necesite El plazo es muy importante Tienen 90 días libres Y si no, y si alguno quiere pagar lo descontado Tienen un importante descuento del 15% 3 millones de pesos voy a vender una 3 millones de pesos vendo las dos Y en 3 millones de pesos con sola oferta vendo y vendí Nadie dice más nada 3 millones de pesos y bajo el palo, va 2.800.000 va una 2.800.000 y va dos Y en 2.800.000 fue y vendí No espero más Bajo el palo solo fuerte y moré 2.800.000 y va Los dos toros se llevó Sáenz 2.800.000 2.800.000 y va una 2.800.000 y va dos Y en 2.800.000 no espero más 2.800.000 y vendí Fue, nadie dice más nada 2.800.000, 2.800.000 y va una 2.800.000 y va dos 3.800.000 y va una 3.800.000 y va dos 3.800.000 y va dos 3.800.000 y vendí Lo espero Casas Baineri con Héctor Horacio Lazzinetti y Mauricio Le van a ser extrañados presentes Un aplauso porque han dejado mucho por esto Muchas gracias Y espero que ahora Vamos Rubén Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy amado Muy amado Mostrámelo 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 Ahí está Rubén Acordate después ¿Eh? Ahí está Agachate Fernando Para el año de julio Muchas gracias Ahí está listo Para que Lo voy a saludar Ahora sí Y en 2.500.000 se fue otra elección Vendo y vendí No espero más Número 2.500 Que número va El otro 2.500.000 se va el otro completo a la una 2.500.000 se va la dos Y en 2.500.000 точно 2.400.000 se va el otro Y en 2.500.000 se va el otro 2.600.000 se va el otro 2.600.000 es un pige No victory 2.600.000 y lo vendí Y en 2.600.000 se va el otro Pues allí y vendí, no lo esperó ¿y cuánto? no, 880 y fue, 820 arriba 820 mil pesos no espero a nadie y las vacas se van 820 mil pesos 820 mil pesos 722 mil pesos 722 mil pesos y perderte el H ¿qué te voy a decir ahora? un abrazo 722 mil pesos 722 mil pesos fue y vendí, nadie más, ¿no? perdón que la retrasa pero para mí vale más 1 millón de 100 pesos 2 millón 100 mil pesos fue vendí, nadie dice más nada, ¿no? una lástima en esta tarde estaba fría para calentar el remate 720 mil pesos 720 mil pesos 605 mil pesos y te espero y me queda 605 mil pesos 605 mil pesos y en 605 mil pesos señores, pues, vendo y vendí, no te espero 610, no 605 mil pesos 605 mil pesos y fue 70, 75, 75, 75, 75, 75 y 80 y 80 que no 7, 5 en frente por la 2 575 mil pesos fue y vendí 77, 5, 75 y 80, no 77 te comí de Allende no, 375 mil pesos por la 2 375 mil pesos fue, vendo y vendí 50, 52 de Castillo no, 350 mil pesos por la 2 350 mil te espero 350 mil pesos por la 2 350 mil pesos y fue 335 mil pesos por la 2 335 mil pesos por la 2 335 mil pesos por la 2 92 en frente 299 mil pesos por la 2 299 mil pesos por la 2 ¡Gracias por ver el video! Anote su consignación con tiempo en las Heras 100, teléfono 2314-420509. En Primia, nutrición animal, la calidad de nuestros productos está certificada por las normas IRAM y avalada por la confianza que nos brindan nuestros clientes. Pero no solo nos preocupamos por una adecuada alimentación para tus animales, sino que también cuidamos que la ganadería resulte siempre un negocio rentable. Ahora, también ofrecemos un exhaustivo servicio de administración y gestión de feedlots. Comunicate al 02314-428342 y un representante comercial te brindará detalles al respecto. Somos Primia Nutrición Animal, una empresa con el respaldo del grupo EDP Agro. 535-35 Bolívar. Implementos Agrícolas EDECAN. Somos una empresa familiar argentina, fabricando silos e implementos agrícolas. Silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereales sin fin. Silos comederos para vacunos, con veta de chapa galvarizada, totalmente desarmable. Comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Agrovet Integral, SRL. Es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Nuevamente abrió sus puertas Carnicería El Vasco. Ahora con nuevos dueños. Mirta y Brian te ofrecen todos los cortes en vaca, cerdo y pollo, lechón y cordero por encargue. Y para estas fiestas, reserva pollo y lechón arrollados. Larrea y Sáenz Peña. Teléfono 2314 48 41 80 41 05 12 Bolívar. Expreso TAS. Servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabrés García y Las Heras. Teléfono 2314 42 0300 Bolívar. Viernes 16 de agosto. Cabaña Don Florencio hará su remate anual en Bolívar. Será presencial y por streaming a partir de las 13 horas. Saldrán a la venta 75 toros puros pedigrí y puros controlados. 40 vaquillonas puras controladas. 10 vaquillonas y terneras puras pedigrí. 60 vaquillonas de Don Pedro y La Rosa. Fletes sin cargo hasta 100 kilómetros. Y fletes sin cargo hasta 300 kilómetros. Con la compra de 5 toros. Remata. Jorge y Martín de la Serna. Finalizando este remate, obtuvimos la palabra del representante de la firma Casa Maineri, Horacio Lanzinetti. Nos brindaba un resumen mostrándose más que conforme con los resultados obtenidos. Tenemos por el principio agradecer a todos los que nos acompañaron porque el día se presentó feo, mejoró cerca del mediodía, se volvió a poner feo y nos acompañó bastante feo el día. Mucho frío, viento, así que un agradecimiento a los compradores y vendedores que nos acompañaron en esta jornada de feria del mes de agosto. ¿Qué le sumamos los reproductores de las cabañas donde también había público interesado? Sí, la venta de las cabañas de la Gaby de Besón y el Cahuel de Báncora. En este caso vamos a hacer mención que el señor Báncora hoy vendió sus últimos toros. Abandonó la trayectoria de cabañas que venía desde hace un par de años largos. Siempre acompañándonos en remates anuales. Y después la venta de unos toros colorados, consignación de la cabaña Don Luis, del doctor Raimundi. Todos cabañas de la zona. Y bueno, la venta de los toros fueron satisfactorias. Es la primera venta de toros interesantes, digamos, de cabaña. Hay puros controlados que se realizan en la Rural de Bolívar. Así que esperemos haber dejado una buena imagen con los valores. Los productos eran buenos. Se vendieron, bueno, de purio conocimiento, con muy buen plazo de pago, muy buen descuento por pago al contado. Y el uso de las tarjetas Procampo, que bueno, a mucha gente les sirve para poder obtener un mayor plazo para pagar. Por el otro lado, ¿se vendió la totalidad? No sé si quedaron dos toros o se terminaron vendiendo. Quedó solamente un toro sin vender, que creo que se está comercializando ahora. Así que esperemos que no haya quedado ninguno. Y si queda, queda uno solo de 30 toros. Es importante la venta. Bien mencionaste vos que la cabaña de Báncora hoy, de alguna manera, vendió sus últimos toros. Y bueno, hubo un acto también emotivo ahí, porque bueno, no es fácil retirarse. No, no. En el caso de él, después cuando me vino a saludar porque se iba, me dice, lograron emocionarme. Bueno, esa era parte de lo que uno buscaba, que le llegara el momento de decir, estos son mis últimos productos, hasta aquí llegué. Y bueno, su situación personal se siente solo, no tiene quien le continúe con la cabaña. Le gustan otras actividades, como ser la casa deportiva, todo eso. Entonces, se va a dedicar a su yo, no a los toros. ¿Qué es lo importante? Bueno, ¿cómo ves el mercado? A ustedes les tocó romper el hielo, digamos, ¿no? ¿Y cómo estás viendo el mercado? A mí sí, casi como el hielo era el hielo. Sí, ya lo creo. Literal. Exactamente. Y bueno, la feria anduvo, teníamos unos lotes de vacas buenas, que se vendieron muy bien. Vacas que se venden alquilo. La hacienda que habíamos destacado de cría, se vendió muy bien también. Hacienda muy buena, de consignación de Raúl Rubio y su familia, que ahora se han transformado. Formaron una sociedad, ya no es más Raúl Rubio, ahora es el bollero Sociedad Simple. Bueno, acá tenemos la venta de esos productos, que Raúl se fue muy conforme con la hacienda que había traído y con los precios logrados. Bueno, la invernada de la feria anduvo muy bien, plazos comunes de 30 días y 30 y 60, no había plazos extraordinarios. Los valores han sido muy satisfactorios. Y bueno, hoy pasamos una feria más contentos. ¿Qué es lo que importa? Eso es lo interesante. Muchísimas gracias. Acompañados de mucha gente, acompañados de ustedes, que se comieron el frío igual que nosotros. Y bueno, también están acostumbrados al igual que nosotros. Tal cual. Desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, estos corrales siempre es un buen punto de encuentro. Sí, así es. Y bueno, esperemos volvernos a ver durante este mes y el mes de septiembre, que viene movido. También porque tenemos la exposición, tenemos antes de la exposición nuestro remate feria. Así que, estamos en carrera. Continuamos en el predio ferial, en este caso, con otro importante remate de cabañas. La cabaña El Rincón, a cargo del martillo César Díez de la firma Ferias del Centro. Antes de comenzar este remate, la Asociación de Angus y la Asociación de Jereford entregaron presentes tanto a la cabaña, que fue la anfitriona, como así también a las invitadas. Posteriormente, se dio inicio a este remate, donde podemos apreciarlo. Aplausos. 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 La representación de Nuno Rosal, otra campaña que nos acompaña en el día de hoy con vientres. También va a recibir su premio de estímulo de la asociación. Gracias. Y en nombre de cualquier hijo de un gran agro, Pablo Euripi. Muchas gracias a las asociaciones que también trabajan mucho por mejorar las razas. Bueno, señores, vamos a comenzar las ventas. Además, quiero decirles que los hemos convocado un año más, a lo largo de estos 28 años, que es uno de los animales tradicionales de más años aquí en la Sociedad Rural de Bolívar. Los hemos convocado con la genética que estamos acostumbrados a ver, pero actualizada. Con las dos razas realmente que se destacan en su torada, en sus vientres, en el esfuerzo que hace desde hace muchísimos años y día a día. Yo quiero felicitar fundamentalmente a estos dos compañeros, mioneros de este remate, que lo vienen haciendo desde muchos años. A toda la gente que está detrás de ellos, en el caso de Rubén y en el caso de Raúl, les digo, ustedes quizás son las raíces y la planta que crecieron. Hoy ya están los brotes que vienen trabajando, haciendo las cosas de la misma manera y aprendiendo las enseñanzas que ustedes van creando. Así es, felicitaciones a ustedes. ¿Tres millones de pesos se vendí? ¿Cincuenta? 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 ¿Cien? ¿Ya estamos en cien? ¿Cien? ¿Cincuenta? ¿No? ¿Tres millones de pesos se vendí? ¿Cuál fue? ¿Tres millones de pesos se vendí? ¿Se os pido? Muchas gracias, señor Pagliba. El uno. El uno, para no ganarle. Ocho cincuenta. Ochocientos nomás. Dos ochocientos. Dos ochocientos. ¿Le espero, señor? Dos ochocientos. Dos ochocientos. Uno, dos. Dos millones ochocientos. ¿Se vio el tipo de más se no van? Dos millones ochocientos. El dos. Siete cincuenta. Seguro que no. Setecientos nomás. Dos millones setecientos. Dos millones setecientos mil y veinticuentes. Dos millones setecientos mil, señor Pófila. Setecientos mil. Setecientos mil. Setecientos dos. Setecientos mil veinticuentes. Dos millones fue que no hace nada más. Que el índolo por cincuenta mil pesos te puede llevar el que a uno le gusta, ¿no? Dos millones setecientos nomás. Dos millones setecientos. Una, dos. Dos millones setecientos. Se vendí. Quinientos mil. Quinientos mil. Quinientos cincuenta. Seiscientos. Seis cincuenta. Setecientos. Siete cincuenta. Setecientos nomás. Dos millones setecientos. Dos millones setecientos. Una, dos. Dos millones setecientos y veinticuentes. Dos quinientos. Dos millones quinientos, gracias. Dos millones quinientos. Dos millones quinientos. Dos quinientos. Dos millones quinientos. Dos quinientos. Dos millones quinientos. Una, dos. Dos millones quinientos. Se vende y fue. No más y no más. Dos millones quinientos. señores, con los terreros por muerto las batillonas ventas excepcionales, muridas arriba que vamos a plantar les voy a pedir como para que me digan que sí millón cuatrocientos que me dedico para arrancar con el terreno por muerto, todas con el terreno ya, lo gradito arriba, millón cuatrocientos millón cuatrocientos millón cuatrocientos siete cincuenta, un millón ochocientos ochocientos, ochocientos, ocho cincuenta ocho cincuenta, ocho cincuenta, no es cierto novecientos, nueve cincuenta pero, sí así como me digo, se entreven los dos malos nueve cincuenta novecientos mil o más novecientos mil una se las llevan a las doce novecientos mil dos un millón novecientos mil veinticuatro un millón novecientos mil señor Néstor Novo los dos los dos, adelante tengan en cuenta y aprovecho para felicitar a esta cabaña que se hizo presente en Palermo en el dos mil veinticuatro hace pocos días y tuvo nada más y nada menos que el toro campeón dos años menor tener un campeonato ganar un campeonato con un toro en la sociedad rural de Palermo en este momento creo que es un mérito muy importante y marca el camino el camino de una cabaña es muy pero muy importante y felicitaciones a la familia Sanquiti sí señor sí señor hay que competir competir hay que competir y ganar un campeonato así que felicitaciones señores vamos a negocio ocho millones ocho doscientos ocho millones ocho millones de pesos ocho millones ocho millones de pesos ocho millones ocho millones ocho millones de pesos ocho millones de pesos que lo voy a meter aquí nada más ocho millones de pesos Armando Obrugui muchas gracias siete cuatrocientos siete quinien siete seiscientos siete sietecientos siete 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 novecientos ocho millones ocho cien ocho millones ocho millones de pesos ocho millones ocho millones de pesos ocho millones ocho una ocho dos ocho millones de pesos y veinticuatro seis cuatrocientos seis seiscientos seis ochocientos siete está muy fácil novecientos querés no novecientos seis ochocientos nomás seis ochocientos sumados seis ochocientos cuatrocientos 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 los dos tuvieron tiempo a pensar doscientos más allá siempre querés salir primero y ir a aprender doscientos ¿no? cuatro millones cienguera cuatrocientos cuatro millones 123 tres millones quinientos seiscientos tenés ¿no? setecientos setecientos ochocientos setecientos no más tres millones setecientos fundador tres millones setecientos y whatever tres millones doscientos 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 Matías Matías tres millones dos cincuenta tres trescientos ¿Cuánto nombre? 3.300. 350. 300 allá. 3.300 allá. 3.300. 3.300. 750. 3.750. 3.750. 3.750. ¿Cuánto no? ¿Cuánto no? 3.750. 3.300. 3.300. 3.300. 3.300. 3.400. 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 3.400 3.400.000, señor Villaruel, 3.200.000, 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 3. Tres millones, tres millones dos, tres millones de pesos de 20. Fue, 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 no más y no más. 700 no más. Tres, 700, una, dos. Tres, 7.724. Tres, 7.724. Tres, 7.724, Guillermo. Tres, 6.624, una, dos. Tres, 6.624. ¿Dónde? 700, 750, no. 700 no más. 700, una, dos, Armando, nada. 700 y 20. 700, 700, y si cuenta, no, 700 no más. Tres, 7.724, una, dos. Tres, 7.724, no más y no más. 700 y 20. Sabatea, hermanos. Lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie. Lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y post-venta. Sabatea, hermanos. En el Sina 116, Bolívar. Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontra las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo. Boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariana Rey. Toda la indumentaria tradicional, con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández, 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pásate. Punto Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Punto Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. En Optica Brown nos enfocamos en cuidar tu salud visual. Gran variedad de armazones para anteojos de receta y sol, lentes de contacto y el mejor asesoramiento. Nos encontrás en Avenida Almirante Brown 320 y en las redes como Optica Brown Bolívar. Teléfono 2314 407064. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales, Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales, Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393 y medio, Bolívar. Somos Tecnal, la experiencia al servicio de la nutrición animal. Por eso ofrecemos soluciones a través de productos y servicios enfocados en la calidad, competitividad y asistencia técnica personalizada. Somos Tecnal, conocimiento y compromiso, más que nutrición. Finalizado el remate, la palabra de los protagonistas. En este caso, Santiago Vizcardi. Nunca es un remate más. Siempre hay mucha expectativa. Luego del remate, por supuesto, la conformidad, la emoción. Se vendió la totalidad de la hacienda con valores destacados, pero lo escuchamos a él. Santiago, finalizó un remate donde, bueno, no se llevan nada a casa, creo, ¿no? No, la verdad que no. Fue bárbaro, vendimos todo lo que presentamos. Los Hereford, bien. Las vaquillonas de Hereford también. Después vino el Angus puro controlado, el negro, y también se vendió. Así que, muy conforme. Se ve que la ganadería está en un buen pasar y los criadores que supieron aguantarla y siguen en esta actividad, se encuentran un poco mejor de ánimo y tienen ganas de seguir invirtiendo. Que eso es muy favorable para todo, ¿no? Para impulsar la economía. Por supuesto. Y siempre digo que el ganadero es un apasionado más allá de las vicisitudes. Y tenemos, por un lado, que llovió, que hacía falta, que eso cambia el ánimo. Y por el otro lado, vemos que este año es un año para la ganadería, donde la cabaña puede tener, donde las cabañas pueden tener su premio, ¿no? Cuando traen estos animales y cuando ves estos resultados. Sí, es el valor agregado, un poco que donde se aclaran los mercados, la producción por ahí vale un poco más, se ve reflejado, ¿no? Y la verdad que muy contento, muy contento, muy conforme. Es el trabajo de todo un año que venimos haciendo para en una tarde brindarlo y presentarlo. Bueno, junto a todos ustedes también que nos ayudan y están día a día en todo y sin que se escape ningún detalle, ¿no? Que eso no es fácil y... Bueno, y hoy que les tocó ser anfitriones de alguna manera, o sea, son los anfitriones, y con un marco de gente realmente importantísimo y muchísimo comprador. Sí, muchos compradores de acá, de la zona de acá y de Córdoba también. Ustedes siempre llevan muchos animales para aquella región, buscan la genética de la cabaña al rincón. Sí, siempre tratamos de que los compradores se queden muy conformes, ¿no? Los de Córdoba, esta gente viene hace ya un par de años y siempre acompañándonos. Si bien este es el remate importante de la cabaña al rincón, donde el plus son los Jérefor, que en nuestra zona es la única cabaña que está ofreciendo esta raza, y una raza muy apta para la zona precisamente. Sí, el Jérefor siempre fue de mucha producción, o sea, la raza siempre anduvo bien. En este momento quizás no sea elegida a la hora de adquirir un reproductor o tener animales de esta raza, ¿no? Pero el Jérefor siempre fue muy apto y funciona igual que otras razas. Es cuestión de gusto nada más y nosotros estamos muy conformes. Cuesta un poco más lo que es mantenerse, la calidad, por ahí a la hora de elegir un padre. No hay tanta información también como hay en otras razas de datos y demás. Pero bueno, yo creo que esto va a impulsar a que esto siga mejorando. Sí, es una raza que ha evolucionado sobre todo en los últimos 5 o 6 años. Sí, está evolucionando, pero bueno, ya te digo, el tema es otro manejo y otra... No hay tanto a la hora de elegir mercado y tantos padres y tanto... Sí, no es un mercado tan instalado o por ahí se instaló mucho más el Angus, que esa es una realidad también. Sí, el Angus está más instalado y bueno. Pero bueno, acá la gente que... los criadores de Jérefor siguen, siguen fieles, sí. Sí, siguen fieles. Este es su remate fuerte, pero el 6 de septiembre en Huanguelén van ustedes como cabaña invitada del remate que realiza Huanguelén Sur. Sí, nos queda Huanguelén y ya estaríamos terminando lo que es venta de toros. A su vez hacemos venta particular también, que siempre el que viene al remate por ahí le gustaron y se queda con ganas de... De ver algo más. De ver algo más y nos pregunta si tenemos en el campo y bueno. También esto nos sirve para difundir y promocionar, que vean los animales, ¿no? Que la gente lo pueda ver y apreciar. Y para finalizar, hoy de alguna manera uno se relaja, se festeja el resultado, pero mañana se empieza a trabajar para el año que viene. Sí, tal cual. Esto es... eso es lo que tienen las vacas. Porque tenés que estar todos los días y se aprende mucho de ella también porque, bueno, requiere mucho trabajo y estar con ella. Muchísimas gracias y felicitaciones, Santiago. Bueno, gracias a ustedes por todo y muy agradecido. Como cabaña invitada estuvo Hueglen Sur, la palabra de Raúl Sanguito. En esta ocasión presentaron tres puros pedigree entre los puros controlados que también fueron destacados en la pista. Hablamos un poco de lo que es el mercado y la actualidad ganadera. Por el otro lado, ellos tienen su propio remate en Hueglen el próximo 6 de septiembre. Todo eso lo detalla en esta nota. Raúl, las pistas de aquí de Bolívar nos reencuentran, pero ustedes vienen con cucardas de otras pistas, ¿no? Y estamos hablando de Palermo. Así que quiero comenzar felicitando por el premio de Palermo que vos me vas a contar a continuación. Bueno, sí, la verdad que tienen una satisfacción muy linda, sacando un gran campeón. Un campeón de dos años menor, que allá es muy importante porque es muy difícil. Dicen que la mejor genética se pisa a las pistas de Palermo, así que competido. Según el curado estaban los siete últimos animales, en cualquier lado del mundo podían ser campeones. Acá en la Argentina, la verdad que el angus está pero muy bueno, muy parejo, muy interesante, porque todo el mundo viene acá a elegir animales. Como íbamos nosotros antes a elegir otro lado, ahora eligen acá. Eso de alguna manera habla del trabajo que viene haciendo la cabaña hace un tiempo y creo yo que también es un incentivo. Sí, es una cosa, viste, que uno lo hace con gusto. Son muchos años también, guardando las buenas madres y elegir bien los padres, que nunca es igual. Por ahí tenés una gran vaca y elegís un gran toro y no sacás el gran ternero. Y no sacás el gran ternero. Exactamente. Y aquí en Bolívar, de alguna manera, hoy como cabaña invitada, pero una vara muy alta se manejó hoy en este remate también. Sí, acá tenemos buena clientela todos los años, ya se formó un mercado importante. Y bueno, los toros que vienen se venden casi todos bien, todos los años, pedri y puro controlado. Y la hembra también. La verdad que ha salido un remate vago. Sí, muchísima gente. Sí. Que eso es importante, se ve. Mucha gente, los promedios muy buenos, con los promedios altos. Y con una agüita que cayó en las últimas horas, que también es una ayuda porque hace falta el agua. Sí, exacto. La lluvia vino vago. Justo dos días antes del remate, un día antes. La verdad que la están deseando todo el mundo, ¿no? Y llovió. Esto de alguna manera son, están comenzando con los reproductores de primavera, ustedes, pero tienen un remate importante donde la cabaña es la protagonista en Guanguelen, en menos de un mes. Bueno, eso es el 6 de septiembre, lo esperamos todos en Guanguelen. Sí, hay un lote muy lindo de toros de pedrigue. Van a ir 10 toros de pedrigue realmente para padres de cabaña. Van 10 vaquillonas de pedrigue también, que esas son muy buenas. Algunas paridas, otras a parir. Realmente para madres de cabaña. Y después van a ir 150 vaquillonas puras controladas y más. Pariendo ya de las puras controladas, van a ir 40 o 50 paridas y el resto a parir. O sea que ahí es donde la cabaña pone, digamos, hablando en criollo, toda la carne al asador. Bueno, el remate más importante nuestro, el de primavera. Después tenemos otro en Guanguelen, con otra firma. Este se lo remata a Monasterio de Tatterson. El otro es Martín Alonso a fin de septiembre, con La Negra. Vamos de invitado nosotros. Y ahí van unos pocos toros. Pedrigue y pudo controlado. Pero bueno, la cabaña está realmente con muchísima actividad y mostrando todo el potencial que tiene. Sí, realmente este año está muy linda la torada. Ante de ayer tuvimos una visita en el campo de un grupo de gente y bueno, le interesó lo parejo que está todo. Alguien una señora y se puso a elegir toros. Y no sabía cuál elegía. Y se fue sin saber cuál. Sin saber cuál, sí. Eligió ocho de lo que había, pero le costó. Esto se viene dando con que realmente hoy el animal de cabeza y el animal de cola ya la brecha es tan corta que ves en estos remates toradas muy parejas y muy buenas. Sí, realmente lo que pasa es que la raza es una raza muy plástica y la acomodás. De a poquito la vas a acomodar. Hay algunas cosas que faltan acomodar, pero el nivel de parejo que está la hacienda, eso es importante. Y para ir finalizando, ¿cómo ves el interés de acuerdo a lo que se ha visto hoy? Sí, sobre todo, y el mercado ganadero para lo que viene de la temporada. Mira, yo en cuanto a toros, creo que no van a alcanzar los toros. Porque hay mucha puja, se ha vendido mucho en el campo también, gente que va a comprar toros particular. Y veo los remates que todos salen bien. Cada remate que ves, mejor anda. Sí, y las cabañas se van vendiendo todo. Y acá tenés hoy la prueba. Se ha vendido todo. Sí, y había mucho toro. Había mucho toro. Así que bueno, realmente muchísimas gracias Raúl. Siempre es un placer y nos estamos viendo sin ninguna duda el 6 de septiembre en los pagos de Guanguelen. Bueno, nos esperamos. Y muy buena la afirmación que hicieron este año. Hay que felicitarlos realmente. Muchísimas gracias. Todo el trabajo fue muy bueno. Sí, trabajo y meritorio de la cabaña porque las cosas salen bien cuando los animales realmente se prestan para eso. Sí, todos tenemos que ir para adelante. Que es la importancia. Gracias Raúl. Gracias a ustedes. El encargado del martillo de la firma Ferias del Centro. Estamos hablando de César Díez. También, luego del remate, pasan los nervios. Un remate ágil donde se vendió la totalidad, como lo dije anteriormente. Pero lo escuchamos a él cuando habla de los valores y de la conformidad de este remate. Vemos muchas caras felices hoy acá. Sí, por suerte sí. En primer lugar la de los cabañeros. Y yo, obviamente, acompañándolos a ellos en la alegría y compartiendo esto que para nosotros fue un gran remate. El remate que salió hoy, la verdad que estamos muy, pero muy felices. Teníamos la esperanza de que todo funcionara porque es un remate de hace muchísimos años, con dos cabañas muy conocidas y que han tenido muy buenos resultados. Y hoy está la vista, la torada que había y los vientres que había, ¿no? La verdad que excepcionales. Muy parejos. La verdad que la torada presentada es excepcionales y la respuesta también. Esa mucha cantidad de toros, que es un remate que se caracteriza por la cantidad, también de vientres y no quedó nada por vender, ¿verdad? No, no, no quedó. Creo que quedó un solo toro, pero que bueno, yo lo pasé un poco por, quizás por esas cosas que uno a veces se encaprilla. Pero seguramente... No creo que se lo lleve la cabaña. No, seguramente que no, porque bueno, se metió toda la totalidad de la hacienda, muy conforme. Por ejemplo, el Pol Jerez, porque hoy es una raza que en la zona, bueno, tiene menos aceptación. No digo que no tenga, sino que tiene menos. Y hoy salieron todos los toros en una forma muy rápida, muy dinámica y con valores muy, pero muy razonables. Habla un poco de la fidelidad de los clientes hacia estas cabañas que tienen renombre. ¿Y por el otro lado, de la realidad del mercado? Mirá, yo creo que se juntan, se conjugan varias cosas, inclusive hoy estamos dando este remate que nos terminamos teniendo un día brillante después de una lluvia muy, pero muy necesaria que llegó aún a tiempo, más allá de que hacía mucho que no llovía. Y bueno, todo eso moviliza entrando a la primavera y bueno, hay factores de financiación y demás y que la gente quiere estar actualizada con la genética para seguir produciendo más y mejor. ¿Cuánto en esta ecuación está eso que nombraste vos, que es la financiación? Y tiene mucho que ver. Estamos hablando, por ejemplo, comparando con el año pasado, tenemos muchísimas alternativas más y más accesibles para que el productor pueda sacar una cuenta y le dé un resultado. Bueno, la verdad César, una tarde larga con vos al micrófono, gracias por tomarte estos minutos siempre con nosotros para la nota y felicitaciones por los resultados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por estar, ustedes saben que somos todos un grupo de trabajo, todo un equipo, se arrancan en las cabañas filmando la torada, filmando los vientres, trabajo que es bastante fino y delicado y que lleva mucho tiempo, hemos pasado muchos fríos y bueno, hoy es el resultado y el final de esto y bueno, que nos pone muy contentos por la situación y el resultado del remate. Gracias. A ustedes. Este remate contó con una cantidad importante de público y también muchísima gente abocada al trabajo que hay detrás de una cabaña para que cada ejemplar llegue a la subasta en óptimas condiciones. Cristian Durante, pudimos dialogar con él, de la firma Tecnal, esta empresa que se encarga de la nutrición, nutrición que es muy distinta cuando hablamos de reproductores, ya sea de machos como de vientres. Él nos comenta cuál es el trabajo que se realiza en la cabaña, en esta como en tantas otras, previos a un remate y por supuesto, teniendo en cuenta muchas veces adversidades, tanto económicas como climáticas, pero los animales siempre tienen que llegar en las mejores condiciones. Sí, bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecerles la nota, agradecerle a la familia Viscardi también, la confianza que ya hace 8 o 10 años que depositan en nosotros, de transitar juntos el camino previo a este gran día, que previamente genera tantas sensaciones lindas e incertidumbres a la vez, ¿no es cierto? Así que creo que fue un lindo remate, me parece que pudieron de alguna manera plasmar todo el trabajo que ellos cada día hacen y uno trata de colaborar humildemente en el aspecto nutricional, ¿no es cierto? Y vos decís, 8 o 10 años que trabajás con esta cabaña, con esta familia, o sea que muchos de estos reproductores los viste nacer. Sí. O a la mayoría. Y estuvieron encargados de la nutrición desde su inicio. Sí, seguro, seguro. Se trata de trabajar con la mayor profesionalidad posible en aspectos a nivel de recría. Estamos tratando de tener una base nutricional, digamos, para evitar penurias durante ese primer periodo, ¿no? Que claramente después permiten expresar toda la genética, digamos, o todo lo que el toro fenotípicamente muestra en el día de hoy. Y no solo, digamos, uno está colaborando con ellos durante el año del remate, sino previamente también, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, bueno, porque en otras notas hemos hablado de los periodos, sobre todo de sequía, que se han tenido que atravesar y la importancia que es estar al lado del productor. Pero cuando hablamos de una cabaña y cuando hablamos de crear criadores, tanto en vientres como en reproductores machos, creo que la atención es diferencial, ¿no? Sí, sí, sin duda que estos periodos críticos, en este caso, bueno, nos ha costado transitar algunos momentos difíciles. Es falta de oferta de forraje, por falta de lluvias y demás. Es donde, de alguna manera, el desafío técnico más se expresa. De todas maneras, les tengo que contar o te tengo que decir de que se ha profesionalizado mucho la actividad y hoy ya, realmente, en este nivel de producción, todo el mundo tiene sus reservas, todo el mundo hace las previsiones correspondientes, con forrajes de calidad, básicamente para poder llegar al día de hoy con este tipo de reproductores, en donde, si bien uno profesionalmente busca, de alguna manera, expresar toda la genética que tiene, también tratamos de tener un cuidado muy importante, porque hay una frase que, bueno, la compartimos mucho con la mayoría de mis clientes que hacemos cabaña, y es, el negocio del cabañero empieza hoy. O sea, empieza hoy porque estos son reproductores, son animales de uso, y uno tiene que tratar de que la amortización de esta venta o de esta compra para, en este caso, para los clientes de cabaña al rincón, sea lo más larga posible, ¿verdad? Así que necesitamos hoy entregar un toro en óptimas condiciones para que salga a servicio, pero sobre todo sano internamente. Que ese es el gran desafío, la mayoría, y sobre todo los que van a esta zona, de todos estos reproductores, van al campo, y no se sabe en qué condiciones van a estar, ¿entendés? Entonces, tener ese origen o ese principio, tener una buena base, marca lo que va a ser de ahora en más. Sí, 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 sí. Trabajamos con dietas sumamente acotadas, en lo que es grano, con la intención de cuidar mucho internamente el animal. Hay que tener mucha conciencia en eso, ¿no? Nosotros, como te decía, empezamos el primer año a trabajar. No es el novillo gordo que se va a faena, eso es otra cosa. No, 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 exactamente. Exactamente, que son criterios y totalmente respetables de todo punto de vista, pero nuestro modelo de trabajo es ser responsables y consecuentes con quien se lleva el toro. Más allá, en este caso, con la cabaña, que también necesita tener un producto muy bien presentado en el día de hoy, pero fundamentalmente ellos y nosotros estamos de acuerdo que... Tiene que ser funcional. Necesitamos que el toro sea funcional, que se amortice en 8, 10, 7 años, o sea, que llene de hijos el destino, ¿no? Y, bueno, para eso hay que cuidar, ya te digo, hígado, rumen, patas. Trabajamos con ellos hace mucho año con un concepto de fortalecer un poquito a través de minerales orgánicos y demás toda la salud podal, sobre todo en Hereford, y mejorar la salud ocular también, que es una raza que, si bien ellos, está a la vista que hacen un montón de selección para generar pigmentación, pero, bueno, tratamos de hacerle foco principalmente a esos dos puntos a nivel de suplementación mineral como para que llegue este momento y los toros estén 10 puntos. Trasladamos los mismos a los vientres. Hoy tenés vaquillonas con el ternero pequeño y algunas a punto de parir en sus primeros, en sus inicios de madre, pero también esa vaquillona fue una ternera, nació en algún momento y tuvo que tener una preparación. Correcto, correcto. De hecho, estamos hablando de hembras que han recibido su primer servicio a los 15 meses de edad, ¿no? Y claramente uno también, ahí tiene que tener un criterio que es mancomunado, en este caso, con los cabañeros, en donde tenemos que lograr un desarrollo y una madurez reproductiva, digamos, y fisiológica en cada vientre para que realmente hoy estén como están, estén con su cría al pie y sean unas excelentes madres, ¿no? Que no por anticipar un servicio en cuanto a su edad, después terminemos generando... Lo sufra posteriormente. ...algún prejuicio o, exacto, alguna expresión en sí misma. Y para finalizar, hablamos de la ecuación económica, porque la nutrición es importante, pero a veces uno saca los números. ¿Cómo viene este año la ganadería? Y ustedes lo verán seguramente cuando hablamos en términos comerciales. Sí, gracias a Dios, la relación hoy te puedo decir que es muy favorable en todo sentido, debido a que, bueno, hay alguna cuestión de baja de precios a nivel de granos, pero creo que todo el mundo, todo el sector hoy está con mucho protagonismo, con mucho entusiasmo. La verdad que hay que aprovecharlo, porque son como ciclos, digamos, en donde este tipo de buenas relaciones de insumo-producto, es muy probable que en un par de meses generen un exceso de oferta, por lo tanto, pueda o no, no se sabe, pero la probabilidad es grande que impacten sobre el precio del producto final. Entonces, yo creo que estamos en un muy buen momento en relación a los precios y traten de aprovecharlos los productores. No les estoy diciendo nada que ya ellos mismos no sepan. Así que, bueno, a veces nos ha tocado transitar periodos muy críticos, con quebranto, con pérdida de capital de trabajo. Hoy estamos, gracias a Dios, con el viento de cola y, bueno, estamos todos contentos, ya muy trabajando. Desde ya, muchísimas gracias, Cristian. Gracias a ustedes. 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 Gracias a ustedes.